Chino, ¿qué estás haciendo, ah? Esperando que renderice el video, como que demora a hacer su ratito. ¿En qué estás jugando? Es Puzzledom. ¿Qué, es como Sudoku? Más o menos, pero de hecho tiene como miles de niveles. ¿Miles? Sí, son gratis. ¿Gratis? ¿Gratis? ¿Qué hablas? Esta es una colección de varios puzzles de lógica que desafían tu mente. Tienes modos de juego como conectar, bloques, bola de balanceo y escape. Estos se aprenden fácilmente y te mantienen enganchado. Todos tienen un diseño minimalista, pero lo que más destaca es que tiene más de 8000 niveles entre todos sus modos. Sin límites de tiempo y todos son gratuitos. 8000 niveles gratis. Gratis, así limitado. Y limita a un límite. ¡Chino, qué éxito! Ya, buenísimo, ¿no? Ahorita. Ah, y el otro día me acordé de ti cuando encontré una aplicación. ¿Por qué? Así te encanta el pan con palta, ¿no? No me encanta el pan con palta. Bueno, encontré una aplicación que se llama Where's My Avocado. A ver. Este es un juego súper simpático donde las paltas han perdido su pepa. Y tienes que dibujar líneas para que regresen a su panza. Hay docenas de niveles con múltiples soluciones que te hacen pensar de formas creativas. Lo más divertido es ver la animación de las paltas cuando se reúnen con su pepa. Buenazo para todos los fans de la palta. Oye, es súper simpático la animación. Es linda, ¿no? Y lo puedes jugar con un solo dedo, así puedes jugar mientras comes tu pan con palta. Chino, exactamente lo que yo pensaba. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Where's My Avocado. ¿Avogado? Avocado. Avocado, ok. Avocado. Oye, ¿no tienes un jueguito así de rompecabezas como para jugar ahora en el avión? Hay uno que se llama, que se llama, se llama Elo. 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 Te voy a mirar, todavía estoy, todavía estoy como... Mira, mira, mira. Ya, a ver. Este es un tranquilo juego de rompecabezas donde debes encontrar el ritmo de cada nivel. Tu objetivo es colocar las piezas de tal manera que completes el circuito. Hay 85 rompecabezas y cada uno tiene una melodía que vas creando cuando mueves los tótems. Además, tiene un encantador aspecto visual y una interfaz súper intuitiva. Chino, buenísimo. Sí, lo bajas y no necesitas en internet, en el avión, todo el camino. Genial. Elo. 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 ¿Qué va pasando? E y C y D. Elo. Disculpen, ¿no? Disculpen.